Bienvenidos a un nuevo video de Cardcaptor Sakura en OtakuPress. El dueto más esperado de los últimos años llegó por fin con la canción Cartas entre las estrellas, interpretada por las voces de Sakura y Shaoran para Clear Card. Sakura Tanje y Motoko Kumai protagonizan esta hermosa canción que llega con el volumen 10 del manga de Sakura Clear Card que ya está a la venta en Japón. Antes de empezar les recuerdo que tengo videos exclusivos para los miembros del canal así que en la cajita de descripción les dejo toda la información. Ahora sí, comencemos. En este video analizaremos la letra de la canción y cómo se relaciona con la trama de Sakura. Primero que nada les quiero contar un poco el contexto. Esta es la primera vez que Sakura Tanje y Motoko Kumai hacen un dueto para esta serie y seguro con Tsubasa disfrutaron el dueto de Sakura y Shaoran para la canción Yumen o Tsubasa que escuchamos en el anime. Desde ese momento me dieron muchísimas ganas de un dueto para Sakura y Shaoran en el mundo Carcaptor y por fin pudimos hacer ese sueño realidad. Por cierto, tanto Sakura Tanje como Motoko Kumai tienen canciones en solitario para la serie de Carcaptor Sakura. Mi favorita en el caso de Sakura es Arigato para la película 2, aunque también me encanta el dueto que tiene Enanata Tubireba. Y tenemos Kirinari Aitsu que es la canción que canta Motoko Kumai exclusivamente para el anime. Esto tampoco ocurre en el manga. Para este análisis voy a destacar algunos versos y relacionarlos con la historia, pero antes quisiera agradecer a Pineapple en Tumblr por permitirme citar su traducción del japonés al inglés. La traducción al español entonces es la versión basada en el inglés. Ojo que no estoy adaptándola para cantarla, sino es una traducción lo más fiel posible al líric original. La canción en general habla del amor y la confianza. Además creo que cae perfecto porque este volumen 10 del manga llegó con una historia corta sobre las cartas que se enviaban Sakura y Shaoran cuando estaban separados justo antes del arco de Clear Card. Esta historia está reseñada ya en el canal, así que les dejo el video recomendado por aquí arribita para que lo puedan ir a buscar. En mi opinión, esta canción, Cartas entre las estrellas, parece despertar los sentimientos melancólicos de su separación y al mismo tiempo es un recordatorio permanente de que los dos, Sakura y Shaoran, son uno solo. No las cantaré para no traumarlos así que voy a ir leyendo y la primera estrofa dice, oh estrellas conviértanse en amor y atraviesen el espacio entre nosotros brillando suavemente sobre nosotros. Este inicio para mí nos ubica justamente en este espacio de separación cuando Shaoran debe regresar a Hong Kong para comenzar su entrenamiento y se comunicaba mediante cartas con Sakura. Esto además se refuerza un poco con el siguiente verso. Las cosas que me dijiste desde muy lejos son una manta que me abriga en la fría oscuridad de la noche. Además también escuchamos, quiero sostener tu mano, quiero escuchar tu voz, no puedo dormir gota a gota, mis lágrimas caen y vuelan alto, más alto y lejos, muy lejos. Evidentemente Sakura y Shaoran se extrañan muchísimo y por eso hasta les duele esta separación, pero luego viene el coro que incluye este verso inicial pero también una frase esperanzadora. Puedo sentirlo, puedo sentirlo cuando miro hacia arriba, sé que se acerca cada vez más y brilla, brilla, brilla mientras se mueve como un destello hacia ti, eres mi estrella fugaz. Hermosísima estrofa y aquí intercalan los versos Sakura y Shaoran y al final unen sus voces para esta frase de cierre, eres mi estrella fugaz. Luego también tenemos otro de mis momentos favoritos. No importa qué clase de futuro venga, no importa qué clase de pasado tuvimos, prometimos que nuestros corazones son uno y nunca dejaremos que la sonrisa del otro se desvanezca. Esta canción, como les dije, sí es algo melancólica pero también está llena de esperanza, de fortaleza y confianza. En general Sakura siempre es positiva con todo lo que se enfrenta y Shaoran obviamente está a su lado. Me gusta también esta parte que dice, mira cómo la lluvia da paso al arco iris y un día el invierno llama a la primavera. Esto lo podríamos interpretar como que los momentos difíciles pasan y esa energía positiva siempre la tenemos con Sakura. Y luego hay una frase que me marcó mucho y que de hecho me hace pensar que hay algo más que seguro vendrá en Clear Card. Algún día entonces te podré decir por qué me fui. Esto me hace acordar mucho a Shaoran ya que fue él quien se alejó por un momento de Sakura. Aún no sabemos todo lo que hizo en Hong Kong pero fue necesario porque de hecho algo le ayudó con su entrenamiento y esa decisión fue íntegramente para proteger a Sakura. Coincidentemente en esta partecita se escucha más la voz de Motoko Kumai. Ya acercándonos al final de la canción escuchamos. Me sostienes incluso si no estás aquí me mantienes fuerte cuando pienso en ti. Queda claro entonces que la comunicación que mantienen Sakura y Shaoran son lo que los inspira y le da fuerza el uno al otro. De hecho en la historia corta vimos como cada uno esperaba sacar una sonrisa del otro con la carta que se enviaban. Esto nos lleva también al momento actual de Clear Card en este capítulo 52. Nuevamente lo vimos porque a pesar de que están juntos en Tomoeda al mismo tiempo están separados físicamente podríamos decir porque todavía no sabemos por qué y tampoco se resuelve el hecho de que Sakura y Shaoran no se puedan tocar. Esta idea de separación me hace pensar en una analogía en la que Sakura y Shaoran se ven el uno al otro como estrellas fugaces en el cielo. Podrían estar alejados mil veces pero allí se tienen uno al otro. La canción la verdad es que es bastante tierna y esperanzadora como les comentaba desde el inicio del vídeo y por cierto yo creo que esta canción también es como un consuelo porque recuerden de que algunos de nosotros hemos tenido que pasar y todavía estamos pasando por momentos de separación y lo digo principalmente por este tema de la nueva convivencia debido a la pandemia y es que no estamos tan cerca como lo queremos de nuestros seres queridos o de nuestras amistades y esto evidentemente genera un problema para todos pero bueno como ya dijo Sakurita y Shaoran la primavera llegará así que el conjuro de Sakura nuevamente llega y es que todo estará bien. Ahora hablando de la canción no sé si por allí se les ocurrió alguna teoría loca al escucharla yo tengo algunas ideas relacionadas sobre por qué Sakura y Shaoran no se pueden tocar aún como hemos visto en este último capítulo del manga pero eso lo dejaré para otro vídeo he visto también un par de versiones adaptadas al español de esta misma canción así que les voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción por si quieren también echarle un ojito déjenme sus comentarios por aquí abajito les gustaría escuchar esta canción en el anime yo obviamente que sí ya estoy rezando para que pronto tengamos una buena noticia sobre Sakura Clear Card la verdad es que Clamp está con mucha mucha chamba y ya saben que los rumores sobre una nueva temporada de Clear Card nunca se acabarán sobre todo ahora que próximamente vamos a tener un anuncio en la revista Nakayoshi sobre Sakura cruzó todos mis dedos para que sea sí o sí algo relacionado al anime pero bueno lo que sea bienvenido será muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden que si les gusta Sakura o el mundo de Clamp pueden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita nos vemos